Ay, chiquitito Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos Para describirte las palabras ahora El protagonista de mi nueva historia El que es muy amante cuando estamos solas El que está feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Te harás en pocas palabras El mejor de todos Ay, chiquitito Chiquitito, baby Eso No puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos Eres el mejor de todos Contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras El protagonista de mi nueva historia El que es muy amante cuando estamos solas El que está feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el mejor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ocurren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras Eres el mejor de todos Eres el mejor de todos Yres el mejor de todos